¡Llegó! ¡Llegó lo que todo Chiatla estaba esperando! ¡La celebración más grande! ¡La de Semana Santa y lo festejamos de esta manera! ¡Sábado 30 de marzo! ¡Sábado de gloria! ¡Vaya que jarifeo baile en un torneo relámpago! ¡Laza de toros instalada en la quinta ufrocina de Chiatla, Puebla! ¡En este torneo de toros a lazo! ¡Puro toro campeón! ¡Puebla contra Morelos! ¡Hay 25 mil pesotes del águila al toro campeón! ¡Sábado 30 de marzo! ¡Quinta ufrocina de Chiatla, Puebla! ¡Este sábado de gloria! ¡Se presenta de Del Ruego! ¡Por Puebla! ¡Rancho el Negociante! ¡Rancho el Mangal! ¡Rancho San José! ¡Rancho los hermanos Loyola! ¡Rancho el Renacimiento! ¡Rancho los hermanos! ¡Y por Morelos! ¡Rancho la Víbora! ¡Rancho la Colmena! ¡Rancho el Retoño! ¡Rancho el Tormento! ¡Rancho la Joya! ¡Rancho los Cachazos! ¡A ver quién es la más chipocluga! ¡25 mil pesotes del águila! ¡Al campeón! ¡Caba ganadero con su toro y jinete! ¡Y en los Ones! ¡Banda Sorprendente NG! ¡Y Lázalo, Lázalo, Lázalo! ¡Lázalo, Lázalo! ¡Lázalo, Lázalo! ¡Lázalo, Lázalo, Lázalo, Lázalo! ¡Báñame el loco! ¡Vámen! Y además, para bailar y gozar, la revelación norteña, ¡en Puebla! ¡Grupo Vicio! ¡Grupo Vicio! ¡Grupo Vicio! ¡Hoy damos por ahí las gracias! ¡Tocando todos sus éxitos! ¡Grupo Vicio! ¡Reventa especial! ¡Los primeros 200 boletos! ¡120! ¡Reventa normal! ¡150! ¡Taquilla 200! ¡Paquete animes! ¡Reservado la mesa VIP! ¡Mil pesitos! ¡Incluye cuatro pases, una mesa, cuatro siñas y un six! ¡Además! ¡Contáctanos! ¡Al teléfono! ¡222! ¡5-28-31-07! ¡Venta de boletos! ¡En paleterías la Michoacana de Chietla y Atencingo! ¡La empresa nos hace responsable por accidentes dentro y fuera del ruedo! ¡Iniciamos a las 9 de la noche! ¡Habrá estricta vigilancia a todo el evento! ¡Contaremos con un amplio estacionamiento! ¡Sábado 30 de marzo! ¡Sábado de gloria! ¡Quinta ofrocina de Chietla, Puebla! ¡Súper torneo a lazo! ¡Son 25 mil pesos desde el Águila! ¡Puebla contra Morelos! ¡Allá nos vemos! ¡Por Diosito lindo que yo sí voy! ¡La empresa nos hace responsable por accidentes dentro y fuera del ruedo! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!